Vive Radio Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 Valladolid Valladolid ya cuenta las horas para albergar la gran fiesta del cine español de mañana sábado una ciudad que se va a blindar con un dispositivo de seguridad sin precedentes ante todas las concentraciones y protestas que hay previstas, en este sentido la policía municipal ha anunciado que debido a la celebración de estos premios Goya se va a cerrar al tráfico la avenida de Ramón Pradera desde las 4 de la tarde de mañana y hasta las 6 de la mañana también se cerrará la calle Duque de la Victoria en el centro de la ciudad, en este caso desde la 1 de la madrugada en esa madrugada del sábado al domingo hasta también las 6 de la madrugada por su parte la delegación del gobierno coordina un dispositivo especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que la entrega de los Goya se lleve a cabo con normalidad para ello el delegado del gobierno Nicanor Sen acompañado por el subdelegado del gobierno en Valladolid Jacinto Canales presidieron ayer la reunión de los responsables de la Guardia Civil la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico acordaron un despliegue de efectivos no visto nunca en la ciudad de Valladolid para garantizar la seguridad en una jornada en la que la fiesta del cine español coincide con esas manifestaciones ciudadanas de los sectores de la cultura y también la posibilidad de que coincida con esas tractoradas y por su parte la Policía Nacional desplegará en la capital vallisoletana un total de 5 unidades de intervención policial que se encargarán de velar por la seguridad un total de 250 agentes los que durante todo el sábado se encargarán de velar por el correcto desarrollo de todo lo que tiene que ver con la gala de los Goya son 5 UIPs de las que dos de ellas son las que tienen sede en las dependencias de la Policía en Parque Sol y las otras tres llegarán procedentes de Madrid en lo relativo a los transportes y accesos a la ciudad Aubasa habilitará el sábado nuevas paradas cercanas a la Feria de Valladolid para facilitar a los ciudadanos llegar a la zona de la Feria se podrá llegar a esta zona mediante algunas de las principales líneas ordinarias de transporte urbano como la 1 la 3 4 5 6 8 o 24 entre otras además la sociedad municipal habilitará tres nuevas paradas provisionales junto a la Feria de Valladolid dos en la avenida Gloria Fuertes y una en la calle Pío del Río Ortega además también habrá algún tipo de desviaciones para muchas líneas desde Aubasa aseguran también la mejora del servicio más allá de los Goya a la Cisterniga con más frecuencias del Búho número 5 y un nuevo servicio fútbol al Estadio José Zorrilla todo ello en el marco del acuerdo de la empresa con el Ayuntamiento de la Cisterniga vigente hasta 2025 y en la representación política de esta gala de los Goya representantes de Vox acudirán por primera vez a la fiesta del cine español que tendrá lugar este sábado y donde también evidentemente habrá políticos de otras formaciones como PP, PSOE o SUMAR en concreto los políticos de Vox que acudirán pertenecen tanto a la Junta de Castilla y León como al Ayuntamiento de Valladolid invitados como representantes del Gobierno Autonómico donde se celebran los premios así en la gala estarán por ejemplo el vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo o el presidente de las Cortes Carlos Poyán además de concejales del Ayuntamiento de Valladolid una gala que como decíamos no quedará exenta de protestas aprovechando su celebración la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales mostrará su apoyo a todas las víctimas que sufren acoso y que se sientan vulnerables ante que se sientan como se vulneran sus derechos lo harán con una acción durante la propia entrega de premios exhibiendo PayPay con el lema se acabó desde la asociación trasladan que con él se quieren concienciar a todos los profesionales del cine y el audiovisual de las situaciones de abuso de poder y violencia sexual que sufren las víctimas respecto a las películas y actores nominados habrá amplia representación del cine español por supuesto a la hora de entregar los premios y también obviamente a la hora de recogerlos entre esos asistentes no faltará la presencia del reparto de la Sociedad de la Nieve unos protagonistas que ayer tenían un encuentro con cientos de alumnos de los colegios de Valladolid en los cines Broadway dentro de las actividades de pajarillos EDUCA estos representantes de la Sociedad de la Nieve no pudieron acudir físicamente al encuentro en un acto marcado por la repentina ausencia del director y que estuvo por videoconferencia y donde también estuvo mediante ese medio Roberto Canessa uno de los principales supervivientes de este accidente de avión de los Andes que contó también el acto con jugadores de los clubes locales de rugby los alumnos pudieron debatir sobre la película y preguntar al propio Roberto Canessa la reflexión que aprendió sobre su accidente marcando cómo en la vida tenés altibajos y cómo tenés que saber esperar a que vengan momentos mejores cuando estás pasando mal y no creer que está todo perdido eso es un poco la sensación de la cordillera del constante esfuerzo para salir adelante y buscar avanzar tu cabeza es la de otra persona cuando vos ves que alguien se muere no te da lástima por él sino lástima por ti porque sos próximo en la lista de espera esa capacidad increíble del ser humano de transformarse y por supuesto también además de las estrellas del cine español Castilla y León estará también representada entre los nominados a esta 38ª edición de los premios Goya será por ejemplo gracias a la leonesa María José Díez Álvarez que aspira a llevarse la estatuilla a mejor dirección de producción por la película Cerrar los ojos de Víctor Erice que cuenta con una decena de nominaciones 10 podría recoger el sábado el Goya después de recibir su segunda nominación consecutiva ya que en la del año pasado la academia de cine la incluyó entre las nominadas a la misma categoría por la película Cinco Lobitos y relacionado con el protagonista absoluto del fin de semana el retrato de Jovellanos pintado por Francisco de Goya se expone en el Museo Nacional de Escultura en diálogo con obras del barroco andaluz del siglo XVII contrastando la idea de la superstición con la de la fe en la razón del siglo XVIII todo ello con motivo de la celebración de esta gala de los Goya y en cuanto al sector de la agricultura como decimos mañana se prevé que pueda haber movilizaciones en esa gala de los Goya ayer fue la segunda jornada de calma en el sector agrario hoy a esta hora de la mañana informa Protección Civil no hay complicaciones ni en la ciudad ni en la red provincial de carreteras pero no se descartan del todo para el día de hoy eso sí mañana puede ser otra jornada en la que los tractores vuelvan a colapsar la capital de hecho Viverradio ha podido confirmar la intención de los agricultores por hacerse ver mañana sábado ya que por los grupos de WhatsApp circula un mensaje en el que se anima a tractoristas de incluso fuera de la provincia a que acudan a Valladolid a boicotear esa fiesta del cine español y a visibilizar sus reivindicaciones sobre las movilizaciones del martes habló ayer el presidente de la diputación de Valladolid Conrado Iscar que criticó al gobierno de España por no apoyar debidamente al sector primario El sector agrícola en España no está recibiendo el apoyo suficiente por parte del gobierno lo que hace que muchos agricultores ayer antes de ayer hoy nos lo manifestaban tengan dificultades para mantener sus explotaciones además las políticas agrícolas que se han implementado no siempre han sido efectivas para resolver los problemas del sector declaraciones de Iscar en la apertura de la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa que reunió ayer en Valladolid a medio millar de expertos en la materia que pusieron en valor una industria que genera riqueza y protege el campo allí Conrado Iscar también se manifestó sobre la moción de censura que PSOE y Vox presentaron en el municipio de Villabrájima para desalojar de la alcaldía a la alcaldesa del Partido Popular El presidente de los populares en Valladolid lo calificó como el pacto de la vergüenza y le envió un mensaje al secretario general del PSOE Vallisoletano Óscar Puente Es el pacto de la vergüenza es el todo y tristemente se ha producido algo que llevaban amenazando hacía meses y a mí sí que me gustaría desde aquí desde este altavoz decirle al señor Óscar Puente como secretario general de Valladolid con todas esas lecciones que nos da de principios de valores que qué le parece en este caso ese pacto ese pacto el apoyo del Partido Socialista a Vox Desde el PSOE de Valladolid ya ha habido reacción se ha decidido expulsar a estos concejales socialistas del Ayuntamiento de Villabrájima por incumplir los estatutos y el código ético ante ese acuerdo con estos dos ediles de Vox el Partido Socialista ha informado que se ha remitido una comunicación al Ayuntamiento de Villabrájima en la que se expulsa a estos concejales del grupo municipal en dicho ayuntamiento teniendo desde esta fecha la consideración de no adscritos todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Federal de Desarrollos de los Estatutos del PSOE ya que aseguran no es de recibo que un partido como el Partido Socialista pacte con Vox y un último apunte relacionado con las movilizaciones del sector agrario el gobierno central concretamente el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Oscar Puente avisó que si las protestas o manifestaciones del campo en España bloquean el país las fuerzas del orden tienen que actuar en el marco de estas tractoradas ya ha llegado a Segura Puente un punto en el que si lo que con esas propuestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país obviamente asegura las fuerzas del orden tienen que actuar El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta Carlos Fernández Carriedo abrió la puerta ayer a que todos los municipios de tierra de campos que lo deseen se puedan incorporar al plan para promover el crecimiento económico y el tejido industrial de esta comarca En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se manifestó ante la propuesta de la Diputación de León de que todos los municipios de la provincia que forman parte de esta comarca y que se consideran excluidos puedan estar en dicho plan algo que afectaría también a Valladolid El boom de la inteligencia artificial llega a la estación de trenes Campo Grande de Valladolid La terminal ha sido la elegida por Adif para estrenar un proyecto pionero que busca mejorar la experiencia completa del viajero y facilitar un recorrido más óptimo por la estación Para ello han utilizado diversas tecnologías y técnicas de inteligencia artificial que vuelcan información en una aplicación a la que tendrán acceso los viajeros En ella podrán obtener información a tiempo real sobre los horarios de los trenes los niveles de ocupación de los servicios de la estación o los tiempos de espera en el control de equipajes o en las taquillas Ana Martín directora de estaciones de viajeros de Adif ha explicado que esta aplicación todavía se encuentra en fase de pruebas Esto es una prueba de concepto ahora mismo estamos analizando los resultados que nos han dado Esta prueba de concepto la hemos realizado aquí en Valladolid y el estudio nos va a permitir ver dónde y cuándo la podemos implantar que es un poco lo que hablábamos al principio ese análisis de tiempo y de escala que nos va a poder permitir el implantarla más adelante Todo ello en un día en el que se ha convocado una huelga con 23 horas de duración por parte de comisiones obreras en Renfe y Adif La huelga ya ha comenzado a las 12 de esta pasada noche y se extenderá hasta las 11 de la noche de hoy Reivindican la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación en la jornada de 35 horas semanales en Adif Habrá servicios mínimos pero muchos trenes también por supuesto en Valladolid se van a ver afectados Hoy hay concentración precisamente en la estación de Valladolid Campo Grande al respecto La empresa Hors Escisión del grupo Renault y el grupo italiano Dumarei han firmado un acuerdo estratégico de colaboración como parte del cual desarrollarán conjuntamente un motor turbodiesel de 4 cilindros y 2 litros para prepararlos Hors y este grupo Dumarei firman una alianza estratégica Desde Hors señalaron que la colaboración se basa en su larga experiencia en la producción de motores algo que podría afectar también a esa planta en Valladolid Los planes provinciales de cooperación de la Diputación de Valladolid permitirán llevar a cabo 438 proyectos de obra según las solicitudes presentadas por los municipios entidades locales y núcleos separados de la provincia La nueva convocatoria de planes provinciales cuenta con una partida de algo más de 26 millones de euros de los que casi 21 corresponden a inversión directa incluida la aportación municipal A esta cifra hay que unir los casi 6 millones anuales del plan de gastos corrientes estos últimos financiados al 100% por la Diputación de Valladolid En clave de tribunales condenado a 13 años de cárcel un sexagenario de Valladolid que aprovechó la relación de amistad con la familia de una niña de 10 años para agredirla sexualmente en encuentros mantenidos con ella que además grababa en vídeo Esta situación se prolongó hasta que la víctima cumplió 17 años El condenado guardaba además 54 vídeos pornográficos de niñas entre 8 y 12 años e incluso más pequeñas con imágenes de las menores desnudas y escenas de sexo explícito con ellas por parte de adultos La audiencia de Valladolid sentará en el banquillo el martes de esta próxima semana a un ladrón reincidente por una tentativa de robo en el centro de mayores San Juan a cuyo interior accedió ese día presuntamente tras trepar por la fachada del inmueble Además la Fiscalía de Valladolid solicita en este caso una condena de 5 años de cárcel y una multa de 594 euros para el dueño de un bar en la zona del centro de la capital en el que en octubre de 2022 fue sorprendido con casi 12 gramos de speed y cocaína preparados para su venta La audiencia de Valladolid volverá a celebrar un macrojuicio el segundo mayor hasta la fecha en toda su historia en el que se investiga un total de 63 personas por hechos que se remontan a 2015 y circunscrito a la obtención de créditos en distintas entidades bancarias que luego no se devolvían para la adquisición de vehículos y mediante la aportación de documentos falsificados Dos apuntes relacionados con incidentes o accidentes en este caso Los bomberos de Valladolid intervinieron en la calle Perú de la capital vallisoletana debido a que un coche quedó atrapado en el camarín de un montacargas por un fallo en el sistema hidráulico la conductora del vehículo al intentar acceder a este montacargas notó como la plataforma estaba caída por lo que quedó colgando su vehículo cuando se activó sin embargo la mujer consiguió salir por la puerta trasera del coche y llamar a los servicios de emergencia otra mujer otra mujer en este caso de 58 años tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital Río Ortega tras resultar herida después de que su turismo volcara en la VA-104 en el término Vallisoletano de Castrillo Tejeriego un apunte cultural Valladolid se pone sus mejores galas de carnaval para celebrar desde el día de hoy hasta el martes 13 un carnaval de cine con dos bailes de disfraces uno de máscaras batucadas por el centro de la ciudad y los barrios espectáculos y talleres también formando parte así lo ha señalado la concejala de cultura y educación Irene Carvajal al tiempo que ha señalado que se eligió este lema un carnaval de cine porque este año confluyen dos fechas dos actos culturales importantes para la ciudad como es los festejos del carnaval y la gala de los Goya y un apunte en el mundo del deporte ayer se hizo oficial y de hecho ayer mismo ya fue presentado el último fichaje del Real Valladolid Club de Fútbol Álvaro Negredo el veterano delantero que llega a Valladolid hasta final de temporada lo hace libre después de haber rescindido con el Cádiz y hasta ahora de la mañana vamos a marcharnos hasta la agencia estatal de meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas allí nos espera hoy Iván Álvarez ¿qué tal? buenos días buenos días hoy en la provincia de Valladolid seguiremos una jornada más con los efectos de la borrasca Carlota que nos deja lluvias y chubascos que pueden ser localmente persistentes con el viento que seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes y las temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos llegando a los 12 grados de máxima en Valladolid en Medina del Campo y en Tordesillas es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias por esa información en lo relativo al tráfico a esta hora de la mañana según apunta la dirección general de tráfico en su página web no existen grandes circulación grandes problemas perdón circulatorios en la red provincial de carreteras y en lo que respecta a los cortes de tráfico en Valladolid Capital hoy se advierte está anunciada una procesión la procesión de Nuestra Señora de Lourdes que partirá a las 7 menos cuarto de la tarde y acabará en torno a las 9 de la noche parte de la iglesia de San Ildefonso por San Ildefonso Paseo de Zorrilla María de Molina Plaza de Santa Ana Pasión Plaza Mayor y hasta la Catedral y después un recorrido similar de vuelta así que todas estas zonas se verán afectadas por el tráfico ¿Qué tal? Saludos muy buenos días son las 8 de la mañana y 20 minutos yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús está al frente del control técnico en esta mañana de viernes día 9 de febrero el día previo a la celebración de los Goya en Valladolid hoy vamos a hablar largo y tendido de ese día histórico importantísimo para Valladolid hablaremos con representantes del mundo del cine también de la organización estará aquí en Vive Valladolid en directo el alcalde de la capital Jesús Julio Carnero también en estas horas previas a la celebración de los Goya así que mucha presencia de este asunto también es viernes hay que repasar nuestro habitual repaso al día de Valladolid repasaremos las movilizaciones que están previstas para las próximas horas también en la capital y a partir de las 10 de la mañana Lidia Vega estará por aquí con muchos planes para el fin de semana porque hay vida más allá de los Goya esa cartelera esa agenda cultural conciertos las rutas también que cada viernes ponemos encima de la mesa para poder disfrutar en el entorno de Valladolid y habrá ese espacio también dedicado al deporte en nuestra última media hora para conocer todos los partidos que van a disputar los equipos vallisoletanos este fin de semana con todo ello vamos a ir desde ya mismo son las 8 y 21 rápida pausa y a la vuelta hablamos del dispositivo de seguridad que está puesto en marcha ya para esa gala de los Goya vive radio Valladolid en el 99.9 de tu SNF el próximo 18 de febrero disfruta de las bandas sonoras más famosas de John Williams Morricone y Hans Zimmer un gran coro interpretará junto a la orquesta sinfónica las melodías más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org recuerda el 18 de febrero música de calidad con Excelentia uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida si no quieres que el cáncer elija por ti elige prevenirlo elige diagnosticarlo a tiempo elige apoyar la investigación elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia Asociación Española contra el cáncer el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes descubre como en FAD.es Vive Valladolid Vive Valladolid Con Diego Rivera 8 y 23 minutos de la mañana ya estamos a las puertas de que mañana se celebre en Valladolid la gran fiesta del cine español en esa feria de Valladolid se celebrará la gala de los Goya y antes de comenzar a hablar de la gala propiamente dicha hay que prestarle mucha atención al dispositivo de seguridad de la misma ayer se ofrecieron datos desde diferentes administraciones desde la propia delegación del gobierno coordinando un dispositivo especial récord sin precedentes en Valladolid para que todo esté bajo control con policía nacional con guardia civil y también hemos conocido detalles del dispositivo que pone en marcha también la policía municipal de Valladolid ya con cortes de tráfico anunciados y con toda la información que vamos a conocer de la mano del inspector jefe de la policía municipal de Valladolid que es Ignacio Ayuso Señor Ayuso ¿qué tal? Buenos días Buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias por estar con nosotros en lo que podríamos decir el día de la calma antes de la tempestad ¿no? Podemos hacer ese símil casi ¿no? Bueno esperemos que que nos llegue la sangre al río y que sea bueno pues un día festivo esperemos que sea un día en el que todos los vallisoletanos disfrutemos de esta fiesta del cine y creemos que va a salir bien porque porque estamos trabajando para ello por eso estamos trabajando llevamos muchos meses trabajando en ello y los últimos días lo estamos haciendo intensamente como tú bien has dicho con reuniones para que mañana todo salga bien desde luego que ese es el el gran objetivo por eso se han celebrado esas reuniones como nos cuenta el señor Ayuso ¿cómo podemos resumir a grandes rasgos antes de contar particularidades el dispositivo que pone en marcha en este caso la policía municipal de Valladolid para la jornada de mañana? Bueno pues nosotros en contacto permanente con el resto de fuerzas de grupos de seguridad hemos preparado un dispositivo dimensionado a las necesidades del momento nosotros nosotros tenemos agentes situados en todos los puntos de la ciudad al objeto de garantizar la fluidez del tráfico para que tanto artistas como personalidades puedan acudir al lugar al evento o a las distintas fiestas que se celebran por toda la ciudad tanto desde la llegada de los artistas en trenes o en avión por carretera hasta el momento de la gala y luego desde luego la salida de estos desde la gala cuando esta acabe fundamentalmente nosotros estamos pendientes de lo que es la circulación la libre circulación de vehículos evidentemente esto va a tener algún corte como bien has dicho por ejemplo Ramón Pradera y muy probablemente Gloria Fuertes tendrán que estar restringidos al tráfico durante unas cuantas horas pero la incidencia del tráfico no tiene por qué ser grande es decir simplemente son dos vías que tienen bastantes alternativas y no hay problema sí que estará también limitado el estacionamiento que hay frente a la fila de muestras ese estacionamiento disuasorio que lo utilizan muchos países vetanos para venir los sábados por la tarde a disfrutar de la ciudad pues ese estará limitado simplemente se podrá estacionar la gente que tenga la autorización y en el resto de vías de la ciudad esperamos no tener ninguna incidencia sí que también se ha anunciado creo señor hoy es un corte por la noche de madrugada que a muchísima gente ni le afectará la gente que se acuesta a una hora prudencial y bueno pues se levante a una hora normal ni lo va a notar pero también la calle duque de la victoria va a sufrir algún tipo de corte durante la madrugada sí allí hay una fiesta que es la que bueno pues pues a lo mejor puede que haya bastante afluencia de público y entonces pues esperamos que quizás no tengamos que cortarla pero si hay mucha afluencia de público en los alrededores de la calle duque de la victoria pues la cortaremos el tráfico no lo hemos dado por seguro sino que son previsiones que nosotros tenemos nosotros tenemos que trabajar sobre previsiones tenemos que adelantarnos y cuando podemos lo hacemos entonces pues en este caso hemos previsto que pudiera haber una aglomeración de público en las proximidades de esa zona y si vemos que esa vía la cortamos en muchas ocasiones la cortamos en feria la cortamos en semana santa incluso en carnaval si hay mucho jaleo también lo cortamos entonces es una vía que realmente tampoco como bien has dicho no trae demasiado incidencia a los ciudadanos y especialmente por la hora en la que está previsto el corte entre las 12 o la 1 de la madrugada y hasta las 4 o 5 de la mañana no creemos que eso perturbe mucho la circulación no demasiado desde luego que no señor Ayuso todo esto claro estamos hablando orientado a la propia gala de los Goya y a esa fiesta posterior también que puede darse precisamente con participantes de los Goya en esa calle Duque de la Victoria pero todo va a empezar por la mañana no sé si también eso supongo que sí obviamente está preparado porque por la mañana ya se ha anunciado esa movilización esa manifestación convocada para protestar contra las políticas en este caso de la Junta de Castilla y León ahí también va a haber dispositivo por parte de la policía municipal de Valladolid sí por supuesto nosotros este día sábado va a ser un día muy intenso para todos los policías prácticamente ten en cuenta que casi la totalidad de la plantilla va a trabajar en uno de los tres turnos entonces la mañana ya la hemos reforzado muchísimo desde primerísima hora desde la mañana desde las 7 de la mañana esta manifestación que si bien es una manifestación que es corta porque en incidencia del tráfico solamente desde el paso de Zorrilla número uno desde el hospital militar hasta pasando por el paso de Zorrilla a la Plaza Zorrilla y desde ahí a la calle Santiago ya se mete por zona peatonal pero sí que parece ser que se espera gran incidencia gran participación y entonces pues estará mucho tiempo cortado y luego también porque parece ser que se van a desplazar en un número considerable de autobuses que vienen de toda la comunidad y esos autobuses pues claro estarán entrando al centro de la ciudad hasta las 12 del mediodía y luego a partir de las 2 tendrán que salir y entonces pues esa traída de viajeros y recogida de viajeros pues también nos generará algunos problemillas o alguna incidencia incluso hemos tenido que pensar en que en algún momento podremos tener que cortar el paseo de Filipinos para que estos autobuses puedan parar allí a dejar o recoger los viajeros y todo esto es lo seguro las certezas inspector porque está confirmada obviamente la gala de los Goya y está confirmada la manifestación de la que estamos hablando lo que puede pasar también es que se dé una tractorada con mucha presencia de agricultores se está tratando incluso de movilizar a gente de fuera de la provincia de Valladolid para la jornada del sábado de mañana en los Goya esto también es algo con lo que a lo mejor es más difícil contar aquí sí que este dispositivo del que estamos hablando tanto para una cosa como para otra podría incluso verse no sé si perjudicado llamémoslo así o desde luego modificado si los agricultores los tractores irrumpen en Valladolid en la jornada del sábado efectivamente pudiera ocurrir pero para eso para lo que hemos tenido todas las reuniones estamos intentando que si los agricultores protestan pues puedan protestar pero sin hacer una incidencia en lo que es una gala de los Goya que no olvidemos que tiene una imagen internacional y lo que queremos dar es una imagen de la ciudad de Valladolid una ciudad donde se puedan hacer eventos grandes eventos y que tengamos capacidad de hacerlo entonces nosotros vamos a intentar por todos los medios que la gala se pueda celebrar con normalidad nosotros tenemos plan A, plan B, plan C e incluso plan D para conseguir que esto se haga con la mayor normalidad posible independientemente de que bueno pues se haya cortes de calle y ellos tengan su visibilidad que es lo que quieren conseguir pero nosotros vamos a intentar por todos los medios que haya una normalidad absoluta en la celebración de esta gala en la celebración de la manifestación de la mañana y si hubiese una tractorada que les conocemos hasta el momento porque no hemos de olvidar que no hay comunicación oficial ninguna hasta ahora en la que se ha hecho la han hecho con comunicación oficial entonces pues tenemos que trabajar un poco pues al momento que no quiere decir que no seamos capaces de hacerlo pero sí es verdad que algunas veces pues nos desborda un poco pero intentamos que solucionar la policía está para resolver el problema al momento y así lo intentamos hacer claro como bien nos dice esto es un poco imprevisible como lo fue en la jornada del viernes lunes y sobre todo la gran jornada del martes a nivel sobre todo ya no de que iban a venir tractores el martes porque eso sí que contábamos con ello pero sobre todo a nivel de dónde iban a ir a qué horas etcétera ¿cómo valoraría usted sobre todo esa jornada histórica del martes aquí en Valladolid? Bueno pues afortunadamente por lo que estamos viendo en los medios en el resto de comunicación de televisión a nivel nacional estamos viendo que ha habido muchos incidentes por algunos puntos nosotros aquí en Valladolid conseguimos que se desarrollara sin incidentes es verdad que con muchos perjuicios para los ciudadanos pero aquí fue sin incidentes y yo creo que se salvó un día muy difícil muy difícil tener en cuenta que había pues más de 700 tractores repartidos por toda la ciudad que se movían ellos mismos no sabían dónde iban a ir cuando nos hablaban y nos decían es que no sabemos para dónde vamos se paraban en un punto volvían a otro y nuestra capacidad yo creo que estuvo muy bien la coordinación con el cuerpo nacional de policía creo que fue excelente y conseguimos paliar en la medida que pudimos los perjuicios que se causaban a los ciudadanos es cierto que había vía sin que era imposible quedaban completamente atascados pero dimos solución mucha gente nos dijo he tardado una hora en llegar a mi trabajo una hora y media cierto pero no se quedó nadie durante muchísimo tiempo durante muchísimas horas sin poder moverse porque le fuimos dando solución puntualmente entonces yo la valoro positivamente desde la parte de la policía ten en cuenta que hubo policías que entraron a las 7 de la mañana y se fueron a las 8 o 9 o 9 de la noche sin ni siquiera parar a poder comer entonces yo la valoro desde ese punto de vista positivamente y yo creo que fue una gran labor de los compañeros y señor Ayuso por terminar ya para este sábado si se volvieran a dar repito estas tractoradas que tiene pinta que va a ser así pero bueno todavía no está confirmado se comenzarán o se pondrán multas a quien pueda ser susceptible de las mismas porque ya se anticipó por parte del concejal el otro día que se dio orden de el martes no poner esas multas ¿hay orden contraria en este sentido para el sábado? Bueno eso es un tema un poco que no me compete de todas maneras nosotros vamos nos regimos por la ley entonces cuando hay que poner una denuncia nosotros nos ponemos multas nosotros ponemos denuncias cuando hay que poner una denuncia nosotros la ponemos independientemente a nosotros no se nos dan instrucciones precisas de si hay que poner o no hay que poner una denuncia nosotros cuando hay una infracción la ponemos otra cosa es que esto es una manifestación entonces dentro de una manifestación pues las denuncias que se pueden poner pues casi siempre son por celebrar una manifestación sin comunicar entonces bueno pues para eso también está el cuerpo nacional de policía nosotros también por supuesto que levantamos un acta levantamos a la delegación de gobierno y ellos actúan pero poner ponernos a denunciar a 700 tractoristas porque han pasado por el paso de cerrilla porque se han detenido durante 15 minutos pues la verdad que es complicado no obstante nosotros actuaremos según lo indica la legislación vigente bueno pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y desde luego deseamos que salga todo fenomenal de la mejor manera posible y que como bien dice y ha dicho en una de las primeras respuestas esa fiesta del cine español sea todo un éxito y podamos disfrutar de la misma los vallisoletanos y todo el resto de la población española inspector jefe Ignacio Ayuso muchísimas gracias por estar con nosotros en Viverradio Valladolid y que vaya todo muy bien un saludo gracias a vosotros hasta luego bueno pues ese es el dispositivo de seguridad puesto en marcha por parte de la policía municipal de Valladolid en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado despliegue de efectivos nunca visto en la ciudad para garantizar la seguridad en esta jornada así que Valladolid va a estar blindada para que todo salga bien mañana sábado con los premios Goya como telón de fondo 8 y 36 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa y a la vuelta enfocamos estos próximos minutos hasta las 9 hablando propiamente de la gala de los Goya en cuanto al cine vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu EFB uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida si no quieres que el cáncer elija por ti elige prevenirlo elige diagnosticarlo a tiempo elige apoyar la investigación elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia asociación española contra el cáncer el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes descubre como en fat.es El próximo 18 de febrero disfruta de las bandas sonoras más famosas de John Williams Morricone y Hans Zimmer un gran coro interpretará junto a la orquesta sinfónica las melodías más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org recuerda el 18 de febrero música de calidad con excelentia 8 y 38 minutos de la mañana vamos a seguir hablando de los Goya y lo vamos a hacer antes de hablar con una de las personas que ha votado precisamente para ver quién se lleva los cabezones mañana en Valladolid vamos a hablar con el director de un proyecto que ya hemos hablado con él en alguna ocasión por otras de las iniciativas son muchas y muy positivas que están llevando a cabo y que ha llevado también a cabo una serie de actividades durante esta semana enfocadas a la gala de mañana concretamente hablamos del proyecto pajarillos educa que ha organizado una serie de proyecciones mesas redondas charlas con algunos de los nombres destacados de mañana en esa gala de los Goya el director de este proyecto es Alberto Rodríguez Bertoni que ya está aquí con nosotros Alberto buenos días ahora sí Alberto buenos días hola hola sí 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 alto y claro ahora le escuchamos buenos días muchas gracias por estar con nosotros y disculpe el adelanto que le hemos hecho de la llamada así que le agradezco mucho que esté aquí con nosotros para hablar de por ejemplo lo que se vivió ayer ahora le preguntaré por el resto de proyecciones pero bueno por ir a lo más inmediato esa proyección que tuvo lugar ayer en los cines Broadway de una de las grandes favoritas a llevarse muchos premios mañana en los Goya esa película de la sociedad de la nieve que bueno pues volvió a poner a rebosar la sala del cine ya no sólo con la proyección en sí sino yo creo que también interesaba mucho esa charla a coloquio después ¿no? pues sí sí la verdad que toda la semana está siendo un éxito y bueno hemos tenido que cortar un poco los aforos porque había mucha demanda y ayer pues evidentemente pues la sociedad de la nieve iba a llorar tiene mucho tirón y bueno la intención que teníamos era lo primero llevar a los estudiantes al cine en una semana tan especial pues fue nuestra intención lo hemos conseguido y luego transmitir transmitir mensajes transmitir valores ayer con la sociedad de la nieve pues es una película que Bayona lo ha clavado y la verdad que transmite unos valores que ahora mismo en la sociedad se están perdiendo un poco la sociedad lo colectivo el ayudarse el cariño y bueno era la intención y creo que ayer fue muy muy emocionante el acto por tener allí a Roberto Canessa aunque fuera desde Uruguay porque se iba a Los Ángeles con la promoción de los Oscars Bayona estaba en un tren de alta velocidad de Eurotren atravesando el canal de la mancha nos llamó muy complicado pero bueno entendemos y hay que entender dónde están estas personas y que están con las agendas a tope desde luego que eran protagonistas de excepción y ayer lo fueron y antes de preguntarle por precisamente también alguna de las proyecciones anteriores ya que hemos hablado desde la de ayer yo creo que también es importante hablar de lo de hoy hombre yo creo que a todos los amantes del cine si les nombramos a estos dos personajes como son Antonio Saura y José Coronado creo que a todo el mundo le va a sonar y esos son los protagonistas hoy en la actividad que está programada ¿no? Pues sí queríamos ya que venían los primeros ya pues proyectar la película de Goya en Burdeos nos parecía muy apropiado además como un ilustre español en el cual él ya anticipó la importancia de la educación y la ilustración en la sociedad y valores como la paz y que reflejo en todos sus cuadros y bueno era otro mensaje que queríamos transmitir y que conocieran especialmente los bachilleratos de artes de Valladolid pues que se acercasen y conociesen la figura la persona de Goya desde luego ¿cómo de difícil es organizar algo como esto Alberto? porque estamos viendo unos nombres espectaculares ha habido más durante los días anteriores yo creo que otro de los que vamos esto ya es cosecha propia pero creo que va a subir al escenario mañana para recoger un Goya como es Pablo Berger el director de la película Robot Dreams los que hemos contado actualmente bueno no tiene que ser nada fácil organizar algo que este tipo ¿no? pues sí es muy complicado y nosotros Javier y yo que somos un poco los cabecillas del proyecto pues rápido justo yo salía de ver la peli de la sociedad de la nieve y digo yo tengo lazos con el rugby con el mundo del rugby de allí de Uruguay vamos a intentar hacer una charla coloquio y ya nos fuimos calentando las mentes como somos los dos y por qué no hacemos toda la semana y vinculado con algo y necesidades que tenemos en la sociedad y que aterrice en el tiempo actual como es la salud mental como es la amistad como es la soledad y todos esos valores y como diría yo invisibles que son claves en el bienestar y en la felicidad de las personas y así nos fuimos calentando y fuimos dando nombres pues por qué no tenemos esta charla coloquio vamos a por ello vamos a por ello y bueno a través de del contacto y contar nosotros nuestro proyecto pajarillos educa y la intención que teníamos y que era sacar un barrio que tiene una etiqueta y sacarle a la ciudad y que cambiarle todos los titulares de los medios de comunicación y que se hacen cosas muy importantes en este barrio de pajarillos están ocurriendo muchas historias que queríamos proyectar en el mundo y en la ciudad y en España y así nos fuimos calentando y bueno la verdad que ha respondido la verdad que siempre responden muy bien las personas que conocen el proyecto porque ven que es de verdad real y muy humano muy humano que es sacar adelante a cuatro mil alumnos que tenemos en los centros de pajarillos y que por nacer con una condición o en una situación tienen más dificultades que otros críos como se puede decir en estos casos yo creo bendita calentada utilizando el término que ha utilizado Alberto porque yo soy muy sincero cuando empezamos no teníamos a nadie claro sí 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 y ha sido todo imagino que unas dudas de decir y si no sale Roberto con Canessa bueno creo que tiene un taladro por teléfono cada vez que desde España entonces ya al final contactando a través de unos amigos pum pam pum pum roberto Canessa jota bayona ha sido complicadísimo porque está por todo el mundo promocionando la película pues a través de una conexión con Barcelona de su barrio de bueno 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 si yo te contara o contase y luego Pablo Pablo Berger pues lo mismo estuvo el miércoles encantador la peli encantó y una persona muy muy cercana muy sensible a esta realidad que ocurre en barrios y en zonas vulnerables de las ciudades y le encantó y conocer nuestro proyecto dentro de Pajarios del laboratorio de cine que son 38 críos que empezaron en primaria y ya están estudiando algunos artes dramáticos primero y que se metieron en este proyecto de laboratorio de cine y presentaron su corto y la ilusión y la emoción de nuestros chavales pues no tiene recompensa y precisamente por eso te quería preguntar Alberto ¿cómo lo han recibido los grandes protagonistas del proyecto Pajarios Educa que al final trabajáis vosotros para eso para que los niños del barrio tengan esas oportunidades ellos ¿cómo han recibido el poder participar en este tipo de actividades? Yo creo que todavía no son conscientes estaban muy nerviosos muy nerviosos con sus trajes de gala parecía la ceremonia de los mini Oscars ayer y esta semana ayudando a acomodar a los 4.000 alumnos han pasado más de 4.000 alumnos de Valladolid por las salas de Coduguay y Casablanca que se han entregado a la causa y ellos pues emocionados ayer proyectamos 20.000 especies de abejas por la tarde en el barrio hubo una masterclass con Valeria y la productora que fue fantástica y fue a mí me impresiona porque bueno yo trabajo allí en el colegio que está más sumergido en la exclusión y estábamos en un aula donde se ve por las ventanas toda la exclusión social y lo duro de la realidad de estas zonas y a la vez estábamos 38 personas escuchando a Valeria hablando de cine es un contraste y un choque en la cabeza que dices joa la que estamos leyendo aquí y entonces ver esa imagen y esa sensación es fantástica fantástica de verdad y muchas gracias a todos a los medios al ayuntamiento a la academia por la oportunidad y bueno ahí hemos lanzado en un principio lo lanzamos como un proyecto y un borrador y al ayuntamiento le encantó y ahí hemos estado tirando de todo y hemos tenido insisto ha sido difícil cortar a los a los centros educativos que querían nosotros somos educadores somos profesores Javier y yo yo en mi casa director en un colegio y era nuestra intención llevar al cine a los chavales no que los goya pasasen por aquí el sábado en mucha foto mucha sombra roja pero donde está el impacto y bueno ya pensando en el futuro en la huella el legado de los Oscars hacer esta semana Cinema Pajarillos pues todos los años estamos pues oye lo volveremos a tratar entonces porque ya vemos que Alberto Rodríguez y Pajarillos Educa se siguen moviendo y por supuesto que hay que felicitarles por la labor que han hecho esta semana y la que hacen durante todo el año que ya lo hemos contado aquí también en Vive Radio en alguna otra ocasión así que Alberto muchas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo muchas gracias a clase que toca la síteta eso es hasta luego pues claro hoy es día escuela todavía creo que sí lunes martes habrá ahí descanso para los escolares pero pero sí sí hoy desde luego que todavía hay colegio y vamos a seguir hablando de la gala de mañana y lo vamos a hacer con alguien con quien ya hemos charlado aquí en Vive Valladolid como es Arturo Dueñas director de cine y además uno de los académicos que ha participado en esta votación de los premios Goya Arturo ¿qué tal? buenos días hola buenos días ¿qué tal? muy bien imagino que con unas ganas tremendas ¿no? de que llegue mañana sí 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 por un lado por la ilusión de la gala en sí y por otro lado porque acabo ya ¿no? porque te estoy oyendo que acabas de hablar con Berto ¿no? de Pajarillos Educa o ahí en el Tine Casablan en Transbroad hemos estado participando ha sido una gozada ¿no? pero son tantas las actividades que dices a ver si llega ya la gala y ya se puede hacer una vida normal ¿no? pero bueno ojalá todos los años hubiera actividades de este tipo ¿no? porque sería fabuloso claro sí desde luego porque ha habido muchas muchas actividades paralelas a la gala de mañana que han sido una auténtica maravilla desde luego que sí ¿ante qué tipo de año nos enfrentamos Arturo? porque contigo también queremos charlar desde el punto de vista más cinematográfico puro y duro ¿cómo podríamos catalogar esta hornada de películas que vamos a a ver mañana quién se lleva los premios pero esta gala de 2024 ¿nivel comparado con otros años dónde lo podríamos situar? pues lo pondría en un nivel similar a los últimos años porque el nivel en cuanto a calidad y luego cantidad de producción del cine español es excelente estamos teniendo unas añadas excelentes ¿no? haciendo la comparación con el vino es verdad este año tenemos dos películas que concursan ahora por así decirlo a los Goya que están nominadas para los Oscar que es la sociedad que es la sociedad de la nieve y de Bayona y Robot Dreams de Pablo Dejerz que estuvieron ambos en las actividades de Pajarilla y Sudica precisamente ¿no? entonces si tienes películas nominadas para los Oscar eso le da un plus de calidad al año cinematográfico claro desde luego que sí dos peliculones como otras tantas que veremos a ver quién se lo lleva porque también yo creo que la gente Arturo y aprovechando que tenemos la presencia de alguien que como he dicho ha participado en la votación ¿cómo funciona eso? ¿cómo es ese proceso? que yo creo que a la gente le interesa mucho te habrán hecho esta pregunta 200 veces así que perdón por la falta de originalidad pero pero yo creo que es interesante también ¿cómo es ese proceso? Sí pues es una votación democrática es decir todas las películas que se han estrenado durante el año presentan sus candidaturas a las diferentes nominaciones actor guión montaje etcétera y entonces hay una primera ronda de votación y tras esta primera ronda salen los nominados son cinco por categoría y hay otra segunda ronda de votaciones y ya salen los Goya entonces tú votas por internet los académicos tenemos incluso una plataforma donde puedes ver todas las películas porque a veces no te da tiempo a verlas en los cines y más o menos ese es el sistema lo que pasa es fíjate te voy a adelantar que yo creo que debería cambiar de alguna manera incluso muchos académicos y académicas casi aprovechando que estamos en Valladolid a ver si podemos hacer una propuesta para mejorar el sistema en el sentido de dar más visibilidad a las películas a la gran como he dicho antes variedad y cantidad de cine español porque al final en el público queda la impresión de que solo se hacen 12 o 15 películas que son las que acumulan la mayor parte de las nominaciones yo creo que había que ajustar un poco este sistema de votaciones yo incluiría una primera ronda de short list o lista corta donde se clasificaran como 15 películas por ejemplo y entonces durante un tiempo le das más visibilidad a más películas más que solo 5 nominadas pero es un sistema de votación entre los 2300 miembros de la academia y claro vota el miembro de la academia de turno a todas las categorías evidentemente eso sí que tiene que ser riguroso y puntilloso sí y yo eso es una cosa que yo querría cambiar es decir para las nominaciones si se nominan 5 hay 2 a los que vota todo el mundo y luego 2 que se votan por categorías porque la academia tú te inscribes como académico si ya tienes como unas películas hechas etcétera pero puede ser en producción dirección en efectos especiales en montaje etcétera y yo abogo porque aunque ahora mismo el sistema es mixto que las nominaciones sea cada categoría quien vota a su categoría porque yo por ejemplo pues a lo mejor oye te gusta el cine pero a lo mejor de maquillaje vestuario y tal pues a lo mejor no soy el más indicado para votar que película lo está haciendo mejor o otro miembro de otra especialidad que a lo mejor no es el más indicado para votar que película tiene mejor montaje entonces yo creo que son las especialidades las que deberían votar una primera ronda o incluso segunda ronda hasta los nominados y luego ya si todos los demás votábamos ya todo pero ya justo con las nominadas bueno son pequeños ajustes que yo creo que mejorarían el sistema de votaciones si y que me parece que todo tiene que evolucionar por supuesto y todo lo que sea para mejorar yo creo que debería ser bien recibido al ello de esta reflexión Arturo que acabas de hacer por ejemplo se me ocurre tú eres director de cine ya hemos hablado hablamos de última película aquí en Vive Radio hace no mucho en el caso del premio a mejor dirección que se valora para dar ese premio porque a veces puede existir el pensamiento de bueno pues el que se lleva a mejor película dentro de que no sea la primera y vaya director novel pero bueno se lleva el de mejor director ¿hay de alguna particularidad en el caso concreto de mejor dirección? es muy complicado y siempre se ha hablado de vamos a ver cómo puede haber una diferencia entre mejor película y mejor dirección porque es que el director es casi el que no es especialista en nada un director lo que hace es coordinar los equipos para que la película tenga un resultado final que es la película es decir a veces tienes que decir al director de fotografía no, no lo hagas tan bonito porque él quiere hacerlo porque yo creo que esta película tenga otro estilo entonces tienes que poner a todos los equipos acordes para que alguien al salir de la película no diga la película la fotografía es muy buena pero la película o el guión muy bueno pero la película no tu labor como director es que digan qué película más buena en general entonces es muy difícil diferenciar entre mejor película y mejor director es que tienes toda la razón ¿no? no sé no sé es complicado es complicado mira en este caso como has dicho bien coinciden las nominaciones de mejor película de mejor director este todo en 20.000 especies de becas que como es su primera película de la directora pues va en otra categoría que es mejor dirección novel ¿no? pero el resto coincide casi siempre suelen coincidir ¿no? es complicado para mí es que casi coincide como que digo mejor película y mejor dirección ¿no? porque el responsable final de una película es el director y al final es la mejor película solo en algún caso en que a lo mejor hay una buena producción pero ahí irían a mejor producción una película pues con con mucho presupuesto que se nota que la producción es buenísima que la película está bien pero que la dirección no tiene nada especial no sé pero es difícil o una película pequeña que sea muy original por ejemplo una película muy original que sabía que hay mucho trabajo de dirección aunque tiene poco presupuesto pero a lo mejor no es la mejor película porque no ha tenido los medios para hacerlo pero sí es la mejor dirección porque hay un un esfuerzo mayor artístico ¿no? por ejemplo sí puede ser ese pequeño matiz pero en general suele coincidir suele coincidir veremos si coincide mañana en esta ocasión aunque ya decimos podría no coincidir si 20.000 especies de abejas se lo lleva porque ahí efectivamente entraría en otra categoría ¿no es Arturo? sí, dime, dime fíjate que precisamente mañana a lo mejor no coincide y te voy a decir por qué porque en mejor película está la sociedad de la nieve está 20.000 especies de abejas y está a cerrar los ojos de Víctor Arice entonces a lo mejor se lo lleva 20.000 especies de abejas o la sociedad de la nieve pero mejor director yo creo que se lo va a llamar Víctor Arice pero porque es un monstruo del cine español que solo ha hecho cuatro películas y es como su testamento fílmico entonces yo creo que a los académicos lo tenemos ahí en la cabeza somos humanos y hay muchos otros factores que intervienen fíjate que mañana va a ser una de las excepciones que mejor director va a ser Víctor Arice y a lo mejor mejor película es 20.000 especies de abejas o la sociedad de la nieve fíjate curioso sí sí desde luego que sí no sé si esto se puede contar o no yo te lo pregunto con total naturalidad Arturo el tema de los votos esto lo puede digámoslo así contar cada uno de los académicos pues mira yo abiertamente cuento que he votado a la mejor película a esta ¿eso se puede o no? sí se puede sí se puede sí se puede si quieres se puede contar bien es cierto que hay una cierta no falta de transparencia no voy a decir esto pero por ejemplo no se sabe qué porcentaje de académicos votan y hay algunos por ejemplo en los César franceses se sabe que vota un 75% cada año se dice han votado un tanto por ciento incluso en los premios italianos los radios de Donatello se dice los votos que obtiene cada película ¿no? lo cual a lo mejor me parece demasiado ¿no? pero aquí en España yo abogaría porque se diga el tanto por ciento de votaciones porque tenemos muchos la sospecha de que hay una buena parte de académicos y académicas que no votan ¿no? ¿ya? yo no sé por qué señora entonces estaría muy bien que se dijera cuál es el porcentaje porque si es pequeño seguro que el año siguiente aumentaría y es que es importante fomentar el voto ¿no? porque cuantas más personas votemos que somos 2.300 más equitativos serán los votos porque no vas a votar a tus conocidos a tus amigos a las películas que ha trabajado sino que al haber más gente votando yo creo que va a ser más justo ¿no? y sí se puede decir claro que se puede decir Dios mira por ejemplo Victoria Diceo como director 20.000 especies la de esa de mejor película te cuento Enrique Oque el mejor actor aunque no va a ganar va a ganar el protagonista de Sabena Kell el que encarna Eugenio va a ganar él pero para mí mi favorito y al que he votado es el maestro que prometió el mar Enrique Oque ¿no? ¿qué más te puedo dar? ¿actriz? ¿ya por saber también? actriz espera ahora mismo mira te lo voy a preguntar ahora te doy un segundito Arturo para que le eches una pensada te digo los nombres así escuchamos las señales horarias y seguimos tardando unos minutos Patricia López Arnaiz María Vázquez Malena Alterio Carolina Ayuste y Laia Costa así que en nada en 30 segundos Arturo Veñas nos cuenta también el dato de mejor actriz protagonista porque mañana ya lo saben se celebra esa gala de los Goya aquí en Valladolid este sábado todo el mundo del cine y todo el mundo de la cultura va a estar mirando a nuestra ciudad nosotros estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana